Había una boa constrictor que comía negros del Sudán También algún inglés, si no algún francés No tenía remilgos con la nacionalidad Había una boa constrictor que nunca pedía el pasaporte A la hora de menear el bigote Reza hacia ti, te va a enroscar, es una boa constrictor Te echará sal o te empanará, es una boa constrictor Sus ácidos gástricos te desharán, es una boa constrictor Tardaron tiempo en digerir tu masa corporal Había una boa constrictor que nunca pedía el pasaporte A la hora de menear el bigote Culebra